Chenoa se sincera, por primera vez, sobre sus sentimientos hacia béisbol La cantante ha concedido una entrevista a la televisión autonómica catalana donde deja claro que ya no está enamorada de él. En el programa Aixo es un trío en TV3 la mallorquina ha desvelado los verdaderos sentimientos que siente hacia su antiguo compañero de Operación Triunfo. Ya lo he superado y se nota que estoy amueblada mentalmente y ya no estoy enamorada, señores, afirmó la cantante. Tras la gran polémica que hubo en España con la actuación de Chenoa con David Bisbal y la supuesta cobra, aclara, quise hacer una catarsis de sentir cariño y amor por una persona por la que ya lo había sentido, sin vergüenza, sin el que dirán. Me da igual que hablen porque yo soy más afortunada por haber querido, mucho más que cualquiera que se pueda reír por estar enamorada. Chenoa también ha señalado que las únicas críticas que la afectan son las que se hace ella misma, ya que afirma que ella es su peor enemiga y nunca está satisfecha. Además admitió que todavía no tiene ninguna intención de ser madre. No tengo tiempo. He escogido una focalización absoluta en mi carrera. No lo he descartado, pero si no sale o si sale, estupendo. No quiero un trauma. Por último, ha recalcado que le debe su gran éxito en el mundo musical a su paso por el programa de OTT. ¡Suscríbete al canal!